Bienvenidos a Meco Bailín, en el día de hoy les traigo mi cuidado del rostro durante 24 horas Comencemos con mi rutina mañanera Y lo primero que hago es agarrar un poquito de agua de rosas en un frasco que tenga atomizador Y agarrar un algodón, esto le roció un poco de agua de rosas y me comienzo a limpiar el rostro Esta es la mejor manera de eliminar las cremas nocturnas El agua de rosas es buenísimo para las mañanas chicas, el mejor tónico Luego rocío el agua de rosas hasta que me bañe y me limpie el rostro Ahora después de bañarme y salir como me limpio el rostro Lo primero que hago es elegir el jabón, tengo tres elecciones de jabones Está Borsby Origin, me pongo a pensar y el de Borsby Ya que este humecta mucho y me gusta bastante para las mañanas Agarro mi scrubby que más que nada lo que hace es que la sangre circule Y también hacer un poco de esfolación en el rostro pero de una manera súper sutil Me gusta muchísimo, esto si lo hago diario porque no es abrasivo tanto al rostro Me gusta muchísimo Me lavo el rostro y luego me lo seco con una toallita de microfibra Que también utilizo para desmaquillarme Luego de esto procedo a hidratarme con esta crema Origin Y también con un poco de bloqueador solar, es muy importante chicas Además de esto les voy mostrando la cantidad necesaria que necesitan Primero me pongo la crema También utilizo una de Nivea que es buenísima, es una latita azul Pero luego les estaré haciendo el post porque no lo encontré Así que utilicé esta para el video Luego voy a dejar que se seque un poco la crema hidratante Y también coloco por allí mismo el bloqueador solar en los puntos altos Como si fuera contour pero esta vez va a ser de bloqueador Y esto lo voy masajeando en mi rostro para poder que se compenetre bastante con lo que es la hidratante Esto me lavo las manos ya que voy a maquillarme y no quiero que mis manos estén grasosas Mi maquillaje diario, skin care Ok, lo primero que voy a utilizar es esta BB Cream de ELF Que tiene muchas vitaminas y me encanta demasiado Además de que tiene SPF de 15 Ok, con una esponjita o blender voy a difuminar esta BB Cream en mi rostro Más que nada tiene buena pigmentación ya que es como un tinte Y a la vez una hidratante Me gusta mucho Recuerden el cuello Ahora mi polvo favorito, el de Nylane No hay ninguno que le gane Y con la parte recta de esta esponjita Se puede decir que es biselada Voy a colocar el polvo como si estuviera sellando Pero esta vez no va a ser con un polvo translúcido Sino con un polvo normal Y después con una brochure retiro el exceso Algo que no grave Pero también lo que puedes hacer es colocar un poco de agua de rosa Nuevamente en el atomizador Y rociar un poco en el rostro Esto lo que hace es que el maquillaje no se vea tan polvoroso Y eso es lo que estoy haciendo en estos momentos Con una distancia muy, muy respetable entre tu cara y el atomizador Estoy en estos momentos Camino hacia la U Y obviamente el sol me pega directo Así que siempre llevo mi atomizador Para colocarme e hidratar mi rostro Cada vez que sienta que está muy caliente mi rostro Y me echo un poco Mi rutina nocturna Aquí viene lo bueno Y ya esto no se grabó Que fue cuando me desmaquillé Pero voy a utilizar el jabón de Protoche esta vez Ya que esta es un poco más seca Y como me voy a hidratar mucho la cara en las noches Me parece el jabón perfecto De nuevo con el scrubby Voy a hacer unos movimientos circulares por todo mi rostro Me seco el rostro Ahora una de mis toallitas favoritas Que son las Celabie Y también mi agua de Garnier Mi agua micelar Que me encanta mucho Me preguntarán para qué es esto Si ya me lavé el rostro Y es que las aguas micelares lo que hacen Es eliminar la suciedad de los poros Este es un paso que deberían de hacer Cada vez que se limpian el rostro Luego con mi crema de Nutri Skin Me encanta muchísimo Ya que no es grasosa Cuando me despierto No tengo esa sensación grasosa en mi cara Me fascina También el cuello Porque eso también se arruga Así que el cuello también Coloco mi tratamiento de Elf Que es de Acme Como saben lo amo Lo amo Lo amo Me encanta Y me lo pongo en todas mis espinillas Y como ven O sea Esa desapareció Ustedes lo vieron en mi Insta Story Si no me sigues en Instagram Te lo dejo por la cajita de descripción Ahora Voy a estar utilizando Estas mascarillas Para las ojeras Miren Miren el grosor Es muy importante Miren el grosor Que pronto verán Que pasó con esto Me encantó mucho Tiene bastante líquido hidratante Luego me rocío Más agua de rosas Más agua de rosas Y adivinen Llegó la hora De dormir Para ver Cómo quedan esas ojeras Así que Acompáñame a dormir Chao Se hizo de día Y ahora miren Cómo quedaron estos parches Siento que absorbieron Todo el calor De mis ojeras Es algo increíble Miren Lo delgado Que quedó Impresionante Y bueno Ya después de eso Hago toda la rutina Que ya vieron anteriormente Esto lo hago Todos los días Todos los días Coméntame en la encuesta Si te gustaría El video De Limpieza profunda Y bueno Esto fue todo Hasta el día de hoy Espero les haya gustado el video Regálenme un super like Nos vemos en el próximo video Chao